Blood, blood Hay sangre mía en España por las calles de Madrid Si está en mal callejón, fuck Una línea adrenalina y mi porrito con hachís Baby tengo el blood, blood Voy con un pelo Tyson que no me deja dormir Sorry I don't know, no Yo tampoco recé pero igual voy a subir Todos me dicen que tengo que frenar Que tengo que estar tranquilo Te toques mi face en el cuello yellow No paro de gotear estilo Amor pa' mi gang, amor pa' mi blood Amor pa' mis enemigos Estoy a otro nivel internacional No puedes frontear conmigo Muerto, me siento muerto La molly no hace efecto Siento que fue más lento Cuevo, me siento como cuevo Estoy guapo en el espejo El tren me queda bien Baby in the blood, blood Hay sangre mía en España por las calles de Madrid Baby in the blood, blood Una línea adrenalina y mi porrito con hachís Baby in the blood, blood Voy con un pelo Tyson que no me deja dormir Baby in the blood, blood Yo tampoco recé pero igual voy a subir Baby in the blood, blood Palolyn no hace falta Y creo que decía que los me estánes Creando quelever Y es deπά Manoěj $р Если Gracias.